De todo corazón, hasta este instante no entiendo por qué estoy involucrado en esto. Sé que fue por un idealismo que no me arrepiento. Soy el resultado de un error estadístico. Vengo de una familia de 16 hermanos y hermanas, 6 mellizos, y he sido el único que ha tenido el privilegio de poder salir a estudiar en el exterior, de haber llegado a los niveles más altos académicamente y profesionalmente. Como ya mencioné al principio, tuve una beca para estudiar en una universidad de San Francisco jesuita. Pero no entiendo que el amor por mi país, particularmente para las personas de extracción andina o selvática, que eso me traiga aquí. Fui elegido democráticamente. No voy a hablar de ningún presidente. Estoy hablando del día que hice la decisión cuando estaba en lo más alto de mi carrera en la Universidad de Harvard, como profesor y como miembro senior del Instituto Internacional de Harvard. He ganado mi dinero, no es mucho, pero ejerciendo mi profesión. Mis ingresos son de mis enseñanzas, de mis cursos, en diferentes universidades del mundo. La Universidad de Stanford, donde me formé. La Universidad de Harvard. La Universidad de Georgetown. La Universidad de Buaseda en Tokio. Y en Europa. He sido un bendecido. Y decidí venir por mi gente. Y fui elegido democráticamente el año 2001. Uno no puede redistribuir pobreza. Por eso estimulamos la inversión privada, primero. Pero invertir en el sector privado para que la economía crezca, pero el crecimiento no es un fin. El crecimiento económico es un medio para tener los recursos para invertir en la mente de nuestra gente. Nutrición, salud y educación. Nutrición, salud y educación. Y he tratado de hacer eso. Pero para hacer eso he tenido que crear las normas para estimular la inversión privada, nacional y extranjera. Hicimos el proyecto del gas de camisea. Lo inauguramos no fue una idea mía, ya estaba la idea. Pero nosotros lo implementamos. Recibí la economía cuando el ministro de economía de ese entonces durante el gobierno del presidente Fujimori, el señor Hurtado Miller inició su gestión diciendo que Dios nos ayude. Encontramos la economía por razones internas y externas que tienen que ver con los precios de los minerales. la economía la economía estaba en recesión. Había un déficit fiscal de 3% y había una contracción en la economía y no había empleo. Por eso pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones decidimos hacer inversiones cuya maduración demora nutrición, salud y educación. Para eso tratamos de estimular la inversión privada y llevé al mundo a los empresarios para encontrar mercados de los diferentes sectores particularmente en el sector agropecuario que es mano de obra intensiva. no sé por qué estoy en esto mi sueño fue equivocado nunca nunca claudicaré a mi sueño de que la mejor inversión que puede hacer una nación es invertir en la mente de su gente nutrición salud y educación no es teórico tengo ocho hermanos que murieron antes de cumplir los cinco años de edad por malnutrición temprana conocí unos voluntarios del cuerpo de paz que me ayudaron para salir del Perú no voy a recordar los temas electorales o políticos mucho menos cuando el presidente Fujimori ya no está pero la pobreza la inclusión la generación de trabajo fue mi objetivo ahí están los resultados señores dignos jueces juezas les pido les pido que miren los resultados oficiales el INEI el Banco Mundial mundo en una reunión con el presidente Lula en su primer gobierno nos invitó a mí y a mi esposa a un cuarto privado para cenar algo después de su juramentación y ahí encontramos muchísima similitud él también venía de una familia muy muy pobre que no tuvo acceso a educación y entre la conversación surgió la necesidad de cómo hacemos que nuestra economía crezca y me dice nosotros sacamos nuestros productos por el Atlántico tiene que dar una vuelta enorme y no lo es beneficioso ahí surge el tema de tener acceso por el Pacífico para beneficiar a varios países Bolivia Brasil Argentina Perú el Perú tiene una ubicación que Dios nos ha bendecido es un hub es una una puerta de salida al mundo la segunda razón es que hay regiones extraordinariamente pobres que Cusco Puno Ayacucho Apurímac Arequipa Huancabelica eso era mi preocupación voy a hacer una confesión espero que mi ex ministro me perdone cuando ya estábamos en el tercer año de mi gobierno yo quería ya teníamos ya estaba creciendo la economía ya estábamos en 4.5 por ciento y yo quería implementar un programa juntos para lo más pobres 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 que consiste en darle 100 soles mensuales con la condición de que vacunen que lleven a sus hijos a ser vacunados y que vayan a la escuela el mi ministro el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por quien tengo un gran gran respeto fue influenciado por sus viceministros y se opuso a que iniciemos el programa juntos yo soy responsable de lo que hice le pedí que se retire del ministerio de economía y salió por un año y pude implementar el programa juntos terminamos nuestra gestión con un crecimiento de 7.5 por ciento con mercados que hemos abierto que la historia me juzgue no voy a entrar más en detalle pero quiero sí compartir con ustedes vamos terminando señor le pido por favor quiero que ustedes sepan que en este tema en el cual estoy me han metido sin saber por qué el señor mayman hoy día sé que es un gángster a nivel internacional con corbata y avión propio y se acercó a nosotros hoy quiero que ustedes sepan que tenemos la ruta del dinero que surgió de la complicidad de Odebrecht con la organización del señor mayman y ha hecho lo mismo en ocho países de américa latina y en cuatro países de europa del este aquí está el señor mayman ha recibido de parte de Odebrecht y otras empresas pequeñas 43 millones 798 mil dólares adicionalmente ha recibido un millón doscientos veinticinco mil euros y ahora que hemos seguido la ruta del dinero ya sabemos a dónde está quiero darle algunas nuevas noticias ustedes citaron al señor Urs Frick del Banco suizo en Zurich quien llevaba la cuenta del señor mayman y ahí está el dinero los 43 millones setecientos noventa y ocho y un millón doscientos veinticinco euros y hoy día lo administra su hermana hemos tratado de acuerdo a lo que ustedes hicieron una a través de la cooperación internacional para citar al señor Urs Frick que estaba encargado de la cuenta del señor mayman quiero revelarles algo hemos hecho todo hemos contratado a personal especialista para ubicarlo y lo han trasladado de Zurich al lynchenstein y no quiere venir porque tiene un arreglo con la hermana del señor mayman no he recibido un centavo de este proyecto por el cual estoy siendo acusado sin embargo debo decir que la fiscalía de la nación apenas salió la noticia en el año dos mil diecisiete el señor fiscal domingo pérez fue a méxico a una conferencia a decir que el señor toledo era culpable de la corrupción de odebrecht y hasta ahora no lo puede probar dijo también en una conferencia en arequipa con otras personas yo les pido a ustedes señores señoritas jueces señor juez abro todo todo mis cuentas en el mundo vivo de mi de mi de ser profesor vivo de mis conferencias internacionales y vivo de las regalías de mi 16 libros que he escrito les invito a que hagan un escrutinio de mis ingresos nunca nunca hoy tienen un arreglo el banco con la hermana del señor Mayman tengo algunos datos que ustedes nos pidieron el señor dos minutos más y cerramos señor dos minutos más es que escúcheme por favor a todos se les ha dado y a usted y a usted y a usted se le está dando más más el tiempo requerido por eso señor ya vaya cerrando tres minutos más hemos encontrado los fondos hemos encontrado el dinero cuando se descubrió que el señor Mayman iba a morir de cáncer la fiscalía inmediatamente fue a Tel Aviv para invitar lo que sea testigo eficaz sin convocar a mi defensa el señor ursprix ha nacido el 18 de abril del año 1966 tiene 58 años y está escondido está en linchestain hemos tenido que hacer un operativo especial yo le vengo a decir a ustedes jueces he tenido la fortuna de tener éxito en el mundo no es mi mérito soy el resultado de un error estadístico pero les pido por favor les pido por favor que hagan justicia dos datos más cumplí con lo que me comprometí invertí en la nutrición la salud y la educación y le doble el sueldo a los maestros a las enfermeras y con todo respeto le doblamos los sueldos a los jueces y fiscales cuando ganaban 12 mil soles lo incrementamos a 24 mil soles tratando de encontrar justicia para los pobres quiero decirles públicamente que yo soy inocente nunca hice ningún arreglo con el señor barata mucho menos con el señor mayman mi abogado en una entrevista con el señor barata en curitiba le preguntó señor barata a usted usted tiene información de que el dinero que le hemos que le da ustedes le han dado al señor mayman ha ido a alguna cuenta del presidente toledo y él dijo no yo les pido por favor que en la decisión que ustedes tomen tengo un cuadro de salud muy complicado tengo cáncer tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años si es que esto va a continuar lo único que les pido por favor déjenme defenderme desde mi casa quiero ir a una clínica privada a donde tienen todos mis antecedentes fue la clínica san paulo la que detectó mi cáncer y el problema de mi corazón y lo llevé a los estados unidos y gracias a dios los médicos continuaron tratándome y me hicieron una operación pero continúe el cáncer les pido por favor yo no he dejado todo por el sueño que tuve sobre mi gente para terminar en una prisión preventiva injusta porque yo ya estuve en una prisión en los estados unidos y he tenido tres años de arresto domiciliario bien les pido por favor déjenme curar o morir en mi casa les agradezco mucho bien gracias señor Alejandro Toledo procuradora tiene algo más sí señora directora de debates aquí la precisión de los datos que usted había solicitado por lo tanto podemos afirmar ya de cara al cierre de este juicio oral que Alejandro Toledo Manrique solicitó 35 millones de dólares a cambio de que la empresa Odebrecht ganara el proyecto del interior Zedica Sur y los acuerdos pactados A ver señor Alejandro Toledo Manrique mientras el ministerio público habla usted solamente escucha su abogado va a tener la oportunidad también de decir todo lo que está indicando el ministerio público ¿está bien? bien adelante continúa señor fiscal a ver un ratito por favor mantenga la compostura de lo contrario nos vamos a ver en la obligación de sacarlo y eso no sería no sería bueno ya entonces vamos a continuar señor Toledo mire para acá está en una audiencia pública por favor ¿sí? ok continúe por favor escúchame y cuáles eran los acuerdos pactados que los plazos no se posterguen y por lo tanto celeridad para la adjudicación a favor de Odebrecht de este proyecto las dificultades o impedimentos para que puedan participar otros postores y que la adjudicación de la obra sea dada en las condiciones adecuadas para la ejecución del proyecto y en beneficio de la empresa Odebrecht bien continuemos doctor había señalado de que se presentaron a este juzgamiento los peritos antes mencionado e indicaron de que este proyecto de la interasión ICASUR no era viable y por lo tanto no iba a ser aprobado por el sistema nacional de inversión pública SNIP nuevamente que se ha aprobado se ha aprobado la infracción de deber especial de cautelar el proyecto de la interasión ICASUR del expresidente Alejandro Toledo Manrique y como se ha aprobado por la aceleración de la incorporación del proyecto de la interasión ICASUR al proceso de promoción de la inversión privada Alejandro Toledo solicita que este proyecto de la interasión ICASUR sea sometido al proceso del otorgamiento de la concesión lo más pronto posible Jorge Rómulo Peñaranda Castañeda quien ya lo hemos identificado dijo en esa sesión del 22 de noviembre del año pasado lo siguiente después el presidente Toledo manifestó al director ejecutivo de Proinversión que continúe con la preparación de los documentos para sacar adelante el proyecto vía una concesión y René Cornejo manifestó su opinión de oposición de oposición René Cornejo señaló que era preferible hacer los estudios definitivos que tomaría el plazo de un año y medio o dos y la construcción otro medio año o sea dos años y medio podía tomar la selección de contratistas pidiéndole a él el presidente de aquel entonces Toledo Manrique que converse con Proinversión para que les explicara el estudio y en efecto ustedes podrán apreciar en la resolución suprema número 156 guión 2004 guión EF que está en el folio 37907 tomo 76 que Alejandro Celestino Toledo Manrique o Alejandro Toledo Manrique firma firma el 21 de diciembre del 2004 la ratificación del acuerdo de Proinversión que dispuso la entrega en concesión al sector privado de las obras y mantenimiento de la interoceánica sur hay que mencionar que el decreto supremo 060 guión 96 PCM que es el reglamento que regula la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas e infraestructura señala en el artículo 2 disposición general título 1 sobre la competencia que tiene el presidente de la república para la ratificación de estos acuerdos como se ha aprobado por la irregular celeridad en la aprobación del plan de promoción de la inversión privada el 3 de diciembre del año 2004 con el acuerdo de proinversión 86 guión 1 guión 2004 que ustedes tomaron conocimiento en el folio 105 mil 442 perdón tomo 211 se le encarga al comité que integran los acusados Sergio Bravo y Alberto Pasco el proceso de promoción de la concesión del proyecto de la interescénica sur e inmediatamente que ocurre ocurre que se acordó aprobar el plan de promoción de la interescénica sur y ustedes tomaron conocimiento a través del acta de la sesión 200 del comité en mención del 10 de diciembre del año 2004 que está entre los folios 141 mil 705 y 141 mil 713 del tomo 167 en donde consta en ese acta en el numeral 6.10 que se aprueba el plan de promoción de la interescénica sur firmado por Sergio Bravo Orellana y Alberto Pásco es decir se aprobó un plan de promoción de una gran obra pública de 852 millones de dólares en algunos días o unos cuantos días y que nos han indicado los peritos económicos que vinieron a este juzgamiento en las sesiones del 11 12 y 18 de julio de este año me refiero a Susana Luis Miranda Bernarda Bartolomé González y Domitila Sánchez Arevalo nos han indicado en relación a ese plan de promoción de inversión privada que no fue elaborado con informes técnicos económicos ni financieros que no se sabía cómo el Estado iba a pagar al concesionario ganador del proceso porque no estaban establecidos los montos del pago que tantas veces ustedes han escuchado pago adelanto por obra y el pago pago por mantenimiento y operaciones porque como nuevamente reafirmo no estaban estimados y por lo tanto a la falta de estudios financieros trajo consigo que todo el riesgo de la obra lo tenga que asumir el Estado incluso ustedes escucharon en la sesión del 28 de junio de este año que Miguel Ángel Ochoa Ochoa ingeniero del equipo técnico de ese comité señaló que el proyecto no contaba con un estudio de factibilidad completo por eso no podía pasar ese proyecto a un proyecto definitivo y hay que tener en cuenta que conforme avanzan los días se da la sesión del consejo directivo en palacio de gobierno 22 de diciembre del 2004 con el acuerdo de proinversión 87-01-2024 que está a folios 17.215 a 17.218 del tomo 35 en donde se aprueba por parte del consejo directivo ese plan de promoción del proyecto del interior de San Ica Sur en este juicio lo vengo repitiendo los peritos Yufra Chambilla y Sarabia Malpartida les han señalado de que el aumento de años sin ningún tipo de justificación técnica económica legal se dio y que esto benefició económicamente al concesionario con las utilidades generadas en esos cinco años adicionales y por lo tanto perjudica o ha perjudicado al Estado también las peritos económico contable Susana Luis Miranda Bernarda San Bartolo González Domitila Sánchez Arevalos en las sesiones del 12 y 18 de julio les señalaron que el plazo de la concesión no tenía sustento económico y que el informe legal no sustentaba esa ampliación del plazo por lo tanto está aprobado que esta circular 5 del 15 de febrero del 2005 aprobada por el comité en esa acta de ampliar el plazo de 25 años de la concesión tuvo como objetivo direccionar el concurso para favorecer a las empresas nacionales que se estaban consorciando con la empresa Odebrecht ¿por qué? porque en el acuerdo colusorio los interesados o los particulares eran por Odebrecht representado Jorge Barata por Graña y Montero José Graña Miro Quesada por G.I.M. Hernando Graña Acuña sentenciados tanto las personas jurídicas como naturales y contra los acusados JJC contratistas generales Fernando Martín Gonzalo Camet Picone ICSA S.A. representado por José Fernando Castillo Diboz y por lo tanto asegurado el concierto constituyen los consorcios concesionar interoceánica sur tramo 2 el 15 de marzo del 2005 ustedes tomaron conocimiento del documento de folios 79 mil 659 del tomo 130 y concesionar interoceánica sur tramo 3 del 15 de marzo del 2005 folios 79 mil 664 tomo 130 que se ha probado la infracción del deber especial de cautelar este proyecto tanto de el expresidente Alejandro Toledo como de los miembros del comité Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Fon como se ha probado con las irregularidades manifiestas que a continuación relataré consta el acta del comité del 27 de mayo del 2005 que ustedes tomaron conocimiento del folio 38 mil 244 del tomo 77 que está firmado por Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Fon Quevedo con él aprueban la circular 34 y establecen que el Pamo es decir aquel pago anual por mantenimiento y operación ya no iba a ser factor de competencia y que se iba a fijar un monto por el concedente y que sería presentado por el postor a esto que nos dijo en los peritos de ingeniería Yufra Chambilla y Saravia Malpartida que los vengo señalando continuamente lo siguiente la eliminación del Pamo como factor de competencia desvirtúa la naturaleza de la concesión generando incentivos perversos respecto a los niveles de la calidad de la construcción ya que el concesionario podría invertir un monto menor al óptimo y generar mayores gastos al mantenimiento de la carretera Ustedes han tomado conocimiento de la circular 37 del 15 de junio del año 2005 en donde se fijan y establecen montos máximos del Pau y del Pamo del Pau por un valor de 31 millones 858 mil dólares y el Pamo 4 millones 763 mil millones de dólares a días que se otorgue la buena pro porque está aprobado que cuando se aprobaron las bases aquel 12 de enero del 2005 faltaban ocho días para el otorgamiento de la buena pro sin embargo el comité recién establece los topes que el Estado pagaría a los concesionarios ganadores por los avances de la obra y el mantenimiento pasamos entonces a la otra fase la adjudicación de la buena pro que se ha aprobado la infracción del deber especial de cautelar del expresidente Alejandro Toledo de Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco Fonquevedo miembros del comité como se ha aprobado por las irregularidades al recibir el informe previo de la Contraloría General de la República Ustedes han tomado conocimiento de ese informe en el oficio 1208-2005-CG barro único ADC que está en el folio 166-369 del tomo 333 que fue recibido por proinversión ese mismo 23 de junio a las 10 horas y 33 del día en donde la Contraloría observaba con extrañeza la exclusión del factor de competencia del PAMO y que ello desvirtuaba la naturaleza de la concesión que no se había acreditado objetivamente la capacidad financiera para que se pueda atender las obligaciones del PAMO y el PAMO que el monto de inversión del estudio de factibilidad del contrato de concesión de los tramos 2 y 3 revelaba que el costo por kilómetro de vías sin asfaltar superaba en más del 100% los costos históricos en provías nacional sin embargo se continuó con el propósito de adjudicar la buena pro y ustedes han tomado conocimiento de las circulares 43, 44, 45 en este orden en folios 38 mil 287 38 mil 290 38 mil 293 del tomo 77 todas firmadas por Sergio Bravo Orellana en donde se va modificando el horario de la adjudicación de la buena pro hasta en tres oportunidades 10 y 30 11 45 y 12 horas precisamente porque llegó el informe previo ustedes han escuchado a Miguel Sánchez Moreno Cisneros asesor legal del comité que el 16 de mayo de este año les ha señalado que la modificación del horario era porque no había llegado el informe previo de la Contraloría porque era necesario ese informe previo antes de otorgar la adjudicación al ganador de la buena pro y que en ese acto se contaría con la presencia del señor Alejandro Celestino Toledo Manrique sin embargo a pesar de todas estas manifiestas irregularidades el 23 de junio del 2005 se otorga la buena pro y ustedes han tomado conocimiento de esa acta de apertura del sobre tres y adjudicación de la buena pro del tramo dos en el folio 166 mil 319 del tomo 333 han tomado conocimiento del acta de apertura del sobre número tres y adjudicación de la buena pro del tramo tres en el folio 166 mil 322 del tomo 333 además ustedes han tomado conocimiento que uno de los presentes en ese acto Jorge León Ballén director ejecutivo adjunto en la sesión del 7 de abril del 2000 24 señaló por qué los miembros del comité delegaron ese acto en su persona y en este punto debo adelantar que les van a plantear a ustedes que Sergio Bravo Orellana o Pasco Fonquevedo no tenían la competencia dirección conducción y o aprobación del proceso pero ustedes han tomado conocimiento del manual de estructura y responsabilidades que está en el folio 141 mil 316 a folio 141 mil 342 del tomo 282 y la ley 27 mil 765 modificada por el decreto legislativo 986 del artículo 1 de los actos de conversión y transferencia en ese orden en el caso de Alejandro Toledo Manrique al ser autor del delito de colusión estamos solicitando que se le imponga la siguiente pena la pena combinada o legal va de 3 a 15 conforme al artículo 46 numerales 1 y 2 hay circunstancias atenuantes la carencia de antecedentes penales pero hay circunstancias agravantes la pluralidad de agentes que intervienen por lo tanto nos ubicamos en el tercio medio de 7 años hasta 11 años de pena privativa de la libertad hay que tener en cuenta el recurso de apelación 6 2020 ANCAS fundamento 4 en donde el acusado ocupó el más alto cargo de nuestra república es decir ha sido presidente constitucional del Perú y el daño o la acción recae sobre el proyecto de la interiores ANCASUR que tenía como lo he venido señalando un impacto nacional y social por lo tanto por el delito de colusión se solicita que se le imponga nueve años de pena privativa a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito de colusión la inhabilitación si bien no por el periodo imputado no estaba regulado como una inhabilitación principal sin embargo de manera accesoria conforme al artículo 36 se le puede imponer una inhabilitación de 36 meses es decir tres años teniendo en cuenta el tercio de entre los seis y lo máximo los cinco años y por lo tanto nos ubicamos entre 24 meses a 42 meses por el delito de lavado de activos modalidad de conversión y transferencia en calidad de autor la pena va de 8 a 15 igual al no tener antecedentes penales pero al haber realizado esta actividad en una pluralidad estamos ante el tercio medio 10 años 4 meses hasta 12 años de pena privativa de la libertad la razonabilidad porque estamos hablando de montos de más de 30 millones de dólares que se ha pretendido ocultar dentro de esta actividad criminal llevada a cabo con activos procedentes de la empresa Odebrecht por lo tanto se solicita 11 años y 6 meses de pena privativa de la libertad en este caso al haber pena de multa corresponde el intermedio 198 días multa 276 días por lo tanto también corresponde 242 días multa como autor del delito de lavado de activos y finalmente lo que la fiscalía solicita que se le imponga a Alejandro Celestino Toledo Manrique o Alejandro Toledo Manrique es que se lo condene por 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad y 242 días multas y 3 años de inhabilitación para obtener mandato cargo empleo comisión de carácter público al ser autor de los delitos de colusión y lavado de activos en sus modalidades de conversión y transferencia Sergio Rafael Bravo Orellana como autor del delito de colusión nuevamente nos ubicamos dentro de la pena combinada de 3 a 15 hay carencia de antecedentes penales pero hay la pluralidad de agentes que intervienen por lo tanto nuevamente nos ubicamos en este tercio intermedio que he señalado se le solicita por lo tanto por el delito de colusión nueve años de pena privativa de la libertad y la inhabilitación de 3 años conforme al artículo 36 numeral 2 por lo tanto solicita que se le imponga como pena concreta final nueve años de pena privativa de la libertad y 3 años de inhabilitación para obtener mandato cargo empleo comisión de carácter público al ser autor del delito de colusión de la misma manera Alberto Pasco Fon Quevedo delito en calidad de autor del delito de colusión carencia de antecedentes penales pluralidad de agentes que intervienen en el delito nos ubicamos en el tercio intermedio nueve años de pena privativa de la libertad e inhabilitación de 3 años finalmente se solicita que se le imponga la condena de 9 años de pena privativa de la libertad y 3 años de inhabilitación para obtener mandato cargo empleo comisión de carácter público al ser autor del delito de colusión respecto a la pena de multa que ha impuesto quisiera que me precise o que explicitara si bien es cierto ha dicho los días no ha dicho los montos 25% por favor 25 o 30% de su haber diario se está aplicando el decreto supremo de lo que han ganado o lo que es el mínimo vital quisiéramos saber los montos en todo lo que respecta a las penas de multa en el caso específico del señor Castillo Dibos donde está solicitando que se le aplique un séptimo de la pena como principio premial homologándolo ha determinado ha sumado las penas igual y ha determinado 14 años 12 meses 14 años igual igual lo voy a revisar si por favor si y y en aplicación del artículo 402 disponga dice usted la suspensión ¿no? de la ejecución provisional provisional ¿no? que no se dé la ejecución provisional solamente eso quisiera que me aclare por favor gracias ¿me puede brindar usted 10 minutos por favor? claro que sí vamos a entrar en un receso de 5 minutos para que el doctor haga los cálculos el ministerio público correspondería los alegatos del cierre de procuraduría doctora han sido 173 sesiones de juicio oral donde han desfilado por esta sala por este juzgado 119 testigos se han revisado más de mil documentales y todo esto está concentrado en 348 tomos que comprende el caso Odebrecht con 173 mil 676 folios a mi patrocinado se le acusa del delito de colusión que habría cometido en el proceso de promoción de la inversión privada licitación de la carretera interoceánica sur tramo 2 y 3 a mi patrocinado se le acusa de lavado de activos agravado porque producto de una concertación dolosa habría generado un dinero maculado que habría lavado con un tercero llamado jose mayman rapapor esa es la imputación en general yo quiero empezar haciendo una contextualización de cómo encontró el país el señor Toledo y cómo el plan de promoción de la inversión privada era parte de un modelo económico y lo sigue siendo las cifras oficiales del Perú que registra el Banco Central de Reserva que obra a fojas ciento cincuenta y cuatro mil doscientos uno del tomo trescientos nueve al trescientos diez tanto del año dos mil uno cuando asume el mandato como del año dos mil seis así como las cifras de Naciones Unidas del organismo CEPAL que obra en el tomo trescientos seis y trescientos nueve revelan que el Perú en el año dos mil uno estaba en una grave recesión económica revela que el Perú tenía un modelo económico que se instala con la constitución del noventa y tres donde el Estado deja su actividad empresarial y se convierte en una labor residual cediendo el espacio íntegramente a la actividad privada y ahí aparece el decreto legislativo seis setenta y cuatro que crea la COPRI en el año noventa y uno ahí aparece el decreto legislativo ocho treinta y nueve que es el PRONCEPRI el primero para privatizar las empresas el segundo para iniciar los procesos de promoción de la inversión privada en lo que es servicios públicos esos organismos creados en el gobierno del señor Fujimori en el año dos mil uno se habían fusionado y crean pro inversión finalmente como última denominación el proceso de promoción de la inversión privada es parte de los ingresos que tiene el Estado peruano que generan los gobiernos porque es el nuevo modelo económico y es el nuevo modelo económico que todas las constituciones de América Latina tuvieron que hacer y se redujo el aparato estatal porque se privatizaron las empresas en ese contexto encaja que se crean estos organismos en el gobierno del régimen del señor Fujimori y se le encarga la conducción a los ministros de Estado liderados siempre por el ministro de Economía y esa es la naturaleza y el fin que tienen estos organismos creados para privatizar creados para que el Estado pueda atraer la inversión privada en los montos que necesitaba para salir del atraso ahora bien este proceso de promoción de la inversión privada en este caso concreto está regulado por dos decretos supremos el 059 y el 06096 PSM año 96 ambos establecen los procedimientos que se debe de seguir para un proceso de promoción de la inversión privada liderados por un consejo directivo integrado por ministros de Estados y liderado por un comité y por un director ejecutivo y una organización administrativa que funcionó siempre y que hasta el día de hoy sigue operando dentro de este trabajo es la ley y solo la ley la que establece cuáles son los procedimientos y cuáles son las instancias que tienen que aprobar los instrumentos el plan de promoción de la inversión privada las bases de un concurso la incorporación al sector o al proceso de promoción privada son decisiones soberanas de los ministros de Estados que enteran el consejo directivo así lo dice la ley así lo dice la ley y entonces ahora necesariamente tenemos que decir colusión es un delito de infracción de deber y de eso no hemos escuchado nada cuál es el deber específico cuál es la función específica que tiene el presidente de la república respecto a la representación del estado en una contratación pública en una licitación cuál es el artículo 118 de la constitución establece las funciones y competencias del presidente de la república el decreto legislativo 560 ley orgánica del poder ejecutivo vigente en el año 2005-2006 establece cuáles son las funciones del presidente de la república la pregunta es existe un articulado que establezca que el presidente de la república representa a la nación en las contrataciones públicas estamos hablando de un delito de infracción de deber cuál es ese deber especial pues vamos a recurrir para ayudarnos un poco Ramiro Salinas Sikcha año 2009 delitos contra la administración pública edición 2009 vamos a la página 245 de este texto del año 2009 dice otro elemento importante del delito en hermenéutica jurídica lo constituye la circunstancia el agente que realiza los autos defraudatorios en perjuicio del estado tiene que actuar en razón de su cargo o comisión especial es decir el agente debe actuar en el desarrollo de sus atribuciones propias de su cargo o comisión especial en la que participa ello significa que si un hecho concreto el funcionario servidor no estaba facultado o mejor no estaba dentro de sus funciones participar en representación del estado en concurso de precios o licitaciones por ejemplo el delito en análisis no se configura y seguimos que dice Fidel Rojas delitos contra la administración pública año 2007 muy cerca a los hechos año 2007 y aquí tenemos un libro un texto que hemos traído para compartir edición 2007 porque la primera es del 99 y que dice el señor Fidel en la página 408 sujeto activo del delito de colusión sólo los funcionarios y servidores públicos que actúen en razón de su cargo o por comisión especial pueden ser sujetos activos no el contratista o interesado el delito de colusión desleal o defraudatoria es uno de aquellos ilícitos penales en los cuales la vinculación funcional del sujeto activo con el objeto normativo material delito y con el bien jurídico se hayan fuertemente enfatizada por la norma penal de forma que la autoría se presenta restringida a determinados sujetos públicos vinculados quienes se relacionan con el objeto material señores magistrados si el tipo penal vigente en el año dos mil cinco que fue la época de la licitación establece que el agente que el sujeto activo tiene que ser una persona vinculada que tiene que actuar en representación del estado sea porque lo diga una norma sea porque lo diga una disposición pero tiene que estar posibilizada posibilizado esa representación la pregunta es ¿y cuál es esa norma? ¿cuál es ese dispositivo legal que dice que los presidentes de las repúblicas o que el señor Alejandro Toledo tenía esa facultad para representar al estado en este caso en la contratación si se pacta treinta y cinco millones de dólares a cambio de que yo te entregue una carretera ¿cómo así es que el jefe de estado luego está queriendo que el cuarenta por ciento de la participación sea para las empresas nacionales? o sea no tiene lógica que un funcionario pacte un soborno por una contraprestación por un servicio por una obra y luego le diga oye contrata a fulano a mengano y da el cuarenta por ciento porque eso difundica eso haría que participen otras personas y podríamos lograr ese negocio ilícito clandestino que es la corrupción evidentemente señores magistrados el proceso de incorporación de las empresas peruanas se ha dado en un proceso natural de una reclamación de un gremio que los representa que era capeco pero lo que no se dijo y lo que no se ha podido probar porque no se permitió ingresar es que el señor Jorge Barata cuando fue el diez de enero del año dos mil cinco cuando fue el catorce de febrero del año dos mil cinco a palacio de gobierno el señor Barata era dirigente de capeco integraba la junta directiva de ética así dicen los documentos entonces entonces señores magistrados eso nosotros queremos dejar en en claro ahora también hay otros testimonios y otra de las pruebas angulares importantísimas es el señor Peñaranda Jorge Peñaranda Castañeda el señor Peñaranda ha declarado y ha dado muchas versiones pero la más importante el dato nuclear es que él ingresa a palacio de gobierno él dice que ingresa a palacio de gobierno se reúne con el presidente estaba el ministro el viceministro estaba Cornejo Sergio Bravo estaba el señor Flores Vigil estaba el señor Salvador el ingeniero estaba el señor Ochoa dice y el señor Anaya esa es su versión y que el señor Toledo le pidió y le dio la palabra y él dijo y le dijo entrégame más rápido adelanta y que esta reunión habría sido entre agosto o septiembre dice él no precisa la fecha pero da el dato que puede ser en agosto y septiembre y que a él quien lo invita a esa reunión es el ministro Ortiz porque él dice que en el mes de agosto lo llama por teléfono Néstor Palacio Lanfranco a quien él conocía de la Universidad Nacional de Ingeniería porque en el año 60 habían estudiado y que Néstor era una promoción después de la de él pero se conocían lo llama lo lleva a la oficina de 28 de julio donde quedaba el MTC y conversa con el ministro Ortiz y el ministro Ortiz le dice que si puede adelantar los plazos y él dice que no hay una segunda reunión y luego el ministro le dice tú podías explicarle todo eso al presidente Toledo y él dice con mucho gusto sería un honor y se van a Palacio versión del señor Peñalanda cuando declara el señor Ortiz Ortiz dice yo fui a Palacio porque Toledo me llamó el presidente me llamó y me dijo que había invitado a Peñalanda y me había invitado a Peñalanda y quería que yo vaya y yo fui entonces son dos versiones distintas y cuando la defensa le pregunta al señor Peñalanda le dice señor Peñalanda ¿cómo se explica que su registro a Palacio de Gobierno sea el 29 de noviembre del año 2004 y no haya un registro anterior? y el señor Peñalanda dice no, 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 no yo fui al ministerio de transportes y en el carro del ministro con el viceministro salimos juntos entramos por la puerta lateral y entramos a Palacio y el ministro Ortiz dice no, yo lo encontré ahí entonces y el ministro dice yo nunca hablé con él personalmente yo hablé por teléfono una vez y el señor dice que él hablaba en su despacho con el señor Ortiz es decir estos son los testigos que sostienen esta acusación estos son testigos que frente a una misma verdad no dejan más que dudas sin embargo también vino el señor el señor Salvador Rodríguez ha declarado el juicio y le han preguntado y él niega la reunión y ha declarado el señor Anaya que también lo cita como testigo y el señor Anaya también niega Néstor Palacios falleció y el ingeniero Flores falleció es decir los que están vivos han negado ese hecho de haber estado en una reunión conjunta con el señor Toledo con el señor Peñaranda donde se haya dado este tipo de exhortaciones y de órdenes y que el Ministerio Público quiere utilizar esto para demostrar el interés claro como el Ministerio Público ha renunciado a la versión barata que dice que en el Hotel Mario le pidieron 35 millones el Ministerio Público ha migrado y pretende sostener que en la reunión del 26 de agosto del año 2004 en Palacio de Gobierno donde va Marcelo Odebrecht con Jorge Barata el Ministerio Público pretende decir que a consecuencia de ese acuerdo que se habría dado ahí entonces el señor Toledo tenía interés de presionar al señor Peñaranda entonces ese es el testimonio señores magistrados del señor Peñaranda y el testimonio del señor Ortiz el señor Ortiz también nos ha dado un dato que nosotros creemos que es importante analizarlo el señor Ortiz ha declarado que él ha presenciado un incidente entre el señor Toledo y el señor Barata dice que estaban en el avión yéndose a Tarapoto porque estaban por adjudicar la Irsa Norte que fue el 5 de mayo del año 2005 y estaban en el avión y dice que Barata comenzó a reclamar que quería resolver el contrato ya no quería seguir no quería hacer el mantenimiento sino solamente la construcción y que se da un incidente una pelea y que él interviene porque Barata con Cornejo se pusieron a discutir porque Cornejo le dijo que no primer incidente que da el señor Ortiz segundo incidente dice que en otra fecha posterior llega a Palacio y se da con la sorpresa que estaba Barata estaba Matute estaba Silva Santisteban que había sido el defensor del pueblo y que ahí se da otra discusión donde nuevamente Barata insiste en que se haga una modificación pero ya no de la Irsa Norte ya de la Irsa Sur porque estamos hablando de septiembre del año 2005 y cuando declara René Cornejo acá en juicio y se le pregunta y el fiscal siempre cuando revisamos las declaraciones siempre al terminar el testigo al terminar entra la pepa ¿no? y tiene algo que contarnos que decirnos y ahí viene la pepa ¿no? ahí viene el dato y en esa parte el señor Cornejo dice el señor Cornejo dice que él recuerda un incidente donde el señor estaba levantando la voz y el fiscal le pregunta ¿pero qué decía? no sé hablaba en portugués levantaba la voz estaba faltando el respeto y el fiscal le dice pero ese gesto patriótico que usted tuvo de defender Toledo no dijo nada no sé a quién gritaba pero el señor no dice que habló que estaba pidiendo no simplemente él dice que hubo un incidente y respecto a la reunión siguiente el señor Cornejo no la comenta entonces ¿cómo es que se construyen versiones en base a dichos que luego vienen las otras personas a las que se le cita y estas las desmienten o simplemente declaran que no no se han dado las cosas en los términos que se han dado y es importante este dato señores magistrados porque lo que trata el ministerio público como órgano persecutor es establecer una relación amical familiar de confianza donde el señor Barat incluso estaría pues gritando al presidente de la república llamándole faltándole el respeto eso es lo que se trata de probar con estas testimoniales que finalmente no son corroboradas por los propios actores que estuvieron presentes en esos hechos presuntamente y esto es importante porque esta es una versión que ha dado el señor Ortiz en juicio cuando ha declarado el 29 de abril del presente año y el señor Ortiz también dice señores magistrados y aquí me paso al SNIP el señor Ortiz dice a mí me trajeron el decreto supremo y yo lo firmé porque tenía los sellos y la firma de los funcionarios del ministerio de economía porque al ministerio de economía es a quien le corresponde eso dice el señor Ortiz y cuando la defensa le pregunta señor Ortiz pero usted no sabía que Kitty Rojas Guerrero y el señor Farromé que habían firmado informes técnicos respecto a la exoneración del SNIP él dice no, no, no yo no sé nada pero ¿quién le entregó a usted? no, a mí me entregó la Secretaría General el proyecto tenía la firma el señor Ministro no, no tenía la firma yo firmé porque me dijeron y estaban los sellos y yo firmé evidentemente que eso colisiona con la realidad en juicio ha declarado tanto el señor Farromé que como la señora Kitty Rojas y ellos han reconocido el primero que hizo el informe 048 2005 y la segunda que hizo un informe legal y que incluso proyectó el decreto supremo le puso su firma y su sello un decreto supremo que es el decreto supremo 022 2005 entonces tenemos un testigo que trata de evadir su responsabilidad su participación en todo caso no hablemos de responsabilidad su participación en un hecho fáctico y simplemente lo dice porque está está en una postura de negacionismo ahora volviendo al señor Cornejo el señor Cornejo ha admitido que él ha enviado el oficio 397 2004 ¿sí? él ha enviado el oficio pidiendo que se haga la exoneración y se lo ha enviado al Ministerio de Transporte y Comunicaciones porque él considera que ese es el trámite ¿qué quiero decir con todo esto señores magistrados? que el cargo de que mi patrocinado habría hecho un decreto supremo con el señor Sota Nadal que era el ministro de educación que se encargó la cartera de economía y finanzas queda desvirtuado cuando los funcionarios que han intervenido dicen que ellos han actuado de acuerdo a sus funciones competencias y han hecho lo que consideran que es correcto el señor René Cornejo como director ejecutivo presenta una petición el 23 de diciembre del año 2022 y se emiten los informes técnicos como corresponde perdón 2004 señora magistrada disculpe 2004 el oficio desde el año 2004 fecha 23 de diciembre y se emiten informes técnicos que terminan que terminan con una con un decreto supremo con un decreto supremo que se ha oralizado ha pasado por un consejo de ministros ahí está el acta el acta de la aprobación del decreto supremo se encuentra es el acta de fecha 9 de febrero del año 2005 obra en el tomo 220 foja 109.777 ahí está el acta de sesión de consejo de ministros donde se puede apreciar nítidamente que siguió un trámite regular además con las propias declaraciones de quienes han participado pero también queremos hacer presente que si bien es cierto la ley no es objeto de prueba queremos dejar hacer presente que las exoneraciones que se dieron en el gobierno del señor Toledo hay un decreto supremo 06-2002 de la presidencia un decreto supremo 048 es decir se han dado señor magistrados 10 decretos supremos de exoneraciones del ENIP tanto de economía de relaciones exteriores de vivienda de la PCM como del MTC entonces no fue un hecho aislado extraño el que exista un trámite de exoneración del ENIP pero sobre todo y la pregunta es ¿y por qué el presidente de la república firma el decreto supremo? ¿y por qué el presidente de la república firma la resolución suprema? porque es el cumplimiento de su deber el artículo 118 de la constitución y la ley orgánica del poder ejecutivo establece que el presidente de la república tiene que firmar esos dispositivos legales si el presidente no firma no se publican no se promulgan requieren la firma del presidente de la república y el presidente de la república como se ha aprobado en juicio no tiene asesores especializados por temas económicos legales contables financieros el presidente de la república tiene consejeros que han declarado en juicio y los consejeros nos han dicho que ellos daban opiniones sobre aspectos de políticas de estado temas macro cuando el presidente les pedía su opinión entonces no se trata entonces de que el presidente tenía que tener un equipo alfa para que pueda fiscalizar y revisar porque aquí opera el principio de confianza en ningún gobierno de ninguna parte del mundo el jefe de estado el presidente de la república el que firma la norma tiene que tener un pleno conocimiento porque tiene que confiar en que el ministro del sector de acuerdo a la ley orgánica del poder ejecutivo es el responsable de su sector y él con su equipo de técnico de asesores son responsables de las normas y cuando una norma es ilegal cuando una norma es inconstitucional existen los mecanismos para que se puedan declarar o ilegales o inconstitucionales y si se fuera de una norma que tiene un contenido penal de favorecer el ministerio público tiene que probarlo pero esta norma ha seguido un trámite regular esta norma no ha saltado porque también es regular que cuando un ministro se ausenta lo reemplace otro ministro eso lo establece la ley orgánica del poder ejecutivo o sea el ministro que se hace cargo de la cartera tiene que suscribir toda la documentación no es que el ministro diga bueno yo no firmo nada hasta que venga el señor que está de viaje no el país no se puede detener y por eso que el que asume firma y por lo tanto tampoco constituye un acto irregular ese hecho de que el señor haya firmado esa resolución en consecuencia respecto a este cargo esta defensa solicita que se le absuelva que se le absuelva del cargo de los antecedentes y de todo tipo de responsabilidad en la medida en que primero no corresponde constitucionalmente y segundo no existe prueba suficiente sólida que corrobore que el señor Toledo tuvo acuerdos que tuvo conversaciones que dio autorizaciones y que conocía de los entretelones que habrían existido entre entre Joseph Maiman y Jorge Barata es evidente señores magistrados que dinero ha existido ahí está la ruta de dinero pero no corresponde esta defensa explicar por qué Barata le pagó a Maiman pero sí queremos cerrar diciendo que cuando el fiscal le pregunta a Maiman y usted le pagó 31 millones a Toledo y Barata dice a Maiman y el fiscal le dice pero usted tiene pruebas de que esa plata le dio a Toledo y el señor Barata dice ni idea esa fue declaración del 24 de abril del año 2019 entonces señores magistrados esta defensa respecto a este cargo y ahora señores magistrados voy a hacer la exposición del lavado de activos que es una cosa un poco más más ligera gracias 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 la exposición de la exposición lo que dice que aquí me